Bueno, como le decía, algunos deben de saber que José y yo vinimos de la ciudad para un municipio costero, a que José pudiera trabajar, cortar marabú y hacer horno de carbón para poder sobrevivir, porque todo el mundo sabe lo duro que es la vida de un compositor aquí. Pues ahora acaban de citarme, me tuvieron alrededor de media hora allí, la seguridad del estado de aquí, de este municipio de Florida, que no sé ni quiénes son, amenazándome con todo tipo de amenaza por mis publicaciones en Facebook, que es incitación a delinquir por la publicación que hice de que los niños con hambre y sueño no vayan a la escuela. Entonces llamaron unos vecinos y hubo un señor que me hizo ahí un acto de repudio, yo discutí con ellos y todos me cayeron encima haciéndome actos de repudio allí en la oficina esa donde me tenían, amenazándome de que la gente de aquí de la playa era muy revolucionaria, que todos me iban a dar golpes. Si yo seguí en lo mismo, le dije que yo iba a seguir en lo mismo porque mi forma de pensar no me la iban a cambiar ni matándome. Me amenazaron que si yo los denunciaba con que ellos habían hecho eso y me habían tenido allí todo ese tiempo, que me iban a meter presa. Le dije que podían hacerlo, que apenas yo llegara a la casa iba a intentar dar una directa para denunciar todo el acoso que nos hacen. Yo aquí en este sitio prácticamente no hablo con nadie. No salgo de la casa, José. Y José pasa el día trabajando, cortando marabú para hacer carbón. Que no nos dejan la vida en pan y aunque nos vayamos para Marte nos van a dejar tranquilos. Mira, Yascanel, te voy a decir lo mismo. Yascanel no, cingao, porque tú eres un cingao que el pueblo ya no te quiere. Te voy a decir lo mismo que le dije a los esbirros ahí, que le dije al viejo ese comunista descarado. Te voy a decir lo mismo. No hay huevito para venir aquí a nosotros a hacernos un acto de repudio, y mucho menos para detenernos porque nos vamos a matar aquí, ¿oíste? Cingao. Pero te voy a decir más. Aparte de eso, yo sé que tú eres un abusador de mujeres, porque eso no se le hace a una mujer. Van a tener que matarnos. Atrévanse a venir aquí a sacarnos de aquí donde nosotros estamos trabajando. Vengan. Sí, también me amenazaron con eso, que iban a hacer una recolecta de firmas aquí en esta zona para declararnos personas no gratas aquí y botarnos de aquí, de este lugar, porque como Cuba es de ellos, ellos pueden hacer eso. Recoger firmas, declarándonos personas no gratas y sacarnos de aquí de donde estamos trabajando, porque no estamos haciendo otra cosa. Mira, aquí el pueblo no nos va a sacar a nosotros de aquí, te voy a decir, porque la vencidad nos va a sacar con nosotros. No nos va a sacar a nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque ningún vecino está con ustedes. Porque ya los vecinos están cansados de ustedes. Los vecinos están cansados de sufrir apagones. Están cansados de que ustedes maten a sus hijos de hambre, de que ustedes maten a sus hijos en los hospitales. Están cansados de ustedes. Así que los vecinos, si nos sacan de aquí muertos, van a ser ustedes. Y no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Estoy llorando de la impotencia que tengo. No es por miedo, porque el mundo sabe que yo no tengo miedo. Que prefiero morirme antes de cambiar mis ideas. Que mis ideas no me las van a cambiar, ni amenazándome, ni matándome, ni haciéndome todo. Lo que ellos saben hacer bien, que ellos lo único que saben hacer bien, es torturar, meter presos y matar. Porque yo he sufrido en carne propia todas las torturas que ellos hacen. En pandillas, porque ellos son pandilleros. Pero yo no creo en pandilleros. Aquí lo vamos a esperar. Vengan, para que ustedes vean. Atrévanse a dar un acto de repudio nada más. No a detener, a dar un acto de repudio nada más. Yo no sé cuántas veces ellos, cuando los del 11 de julio casi nos matan en la casa, que nos rompieron la puerta. Nos sacaron casi desnudos de dentro de la casa. Y nos sacaron a palo, que llegamos morados y no estábamos convulsionando. Eran morados los golpes que nos dieron, llegamos los calabozos. Allí a la fuerza, ¿no? Me desnudaron. Dándome golpes, me quitaron la ropa. Entonces, ¿a qué yo le puedo tener miedo? ¿A qué ya yo le puedo tener miedo? Estos malditos, si me matan, lo que me van a hacer es un favor ya. Nosotros vamos a seguir luchando por la libertad de los cubanos. Porque los castros, vejen esta isla libre. Los castros y toda la pandilla de esos que tienen ahí arriba, que están abusando del pueblo y que están viviendo del pueblo. ¿Ustedes creen que el pueblo de verdad va a venir aquí a darle un acto de repudio? ¿Ustedes creen eso de verdad? No, no me parece. Vengan. Entonces, te amenazaron porque yo le dije, Díaz Canet, Zingao, de que ese era mi presidente. Le dije, ustedes están equivocados, ese no es mi presidente. Ni lo va a hacer porque él no fue elegido por el pueblo ni por mí. Y voy a seguir diciendo todo lo que yo pienso y voy a seguir denunciando y metenme presa, hagan lo que les dé la gana, que me da igual. Me dijeron, no, tienes que ir de Cuba también. Y yo le dije, que yo de Cuba no me voy porque yo nací aquí. Que se vayan ellos que son los que han destruido esta isla. ¿Por qué no tenemos que ir todos los que pensamos diferente y ellos que son los asesinos siguen aquí votándonos de aquí de donde nosotros nacimos? Partí de pandillero y cobardes que son porque solo son unos cobardes todos los que se meten a chivatones de la seguridad. Todo eso, son unos partí de pendejos. Mi hermano, discúlpeme, pero es que la impotencia es tan grande que ni llorando me puedo desahogar. Y ya están advertidos, yo solo advertí ahí a esa gente. El que me la toque a ella nada más no va a ser como otras veces. O que me toque a mí, no va a ser igual. Dicen que si yo estaba diciendo de que el pueblo que no saliera a las calles, que se quedara en sus casas, pues no lo voy a decir, pueblo. No se queden en sus casas, salgan para la calle. Salgan a pedir libertad. Salgan a pedir libertad. Que no hay que no aguante más, por favor. Salgan a pedir libertad. Salgan a las calles. Que nosotros también vamos a salir. Vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle. Salgan. Salgan viva Cuba Libre, muerte a la dictadura junto con sus dictadores. Y al parecer vinieron a buscar. Ya ahí están, que vinieron a buscarnos otra vez. ¿A quién vinieron a buscar? A ti o a mí. Ya vinieron a buscar a José ahora, porque ahí salimos de... Fajado y José empezó a gritar abajo como un hijo. Acorta, que vengan a buscarnos. Saca los machetes, porque ahora sí nos vamos a matar aquí si vienen. Si se atreven a venir a buscar. Esta vez nos van a matar, porque no nos van a matar con ellos. Les vamos a dar machetes a todo lo que podamos. Si lo que quieren es que nos vayamos de aquí y viviremos para Camagüey. Nosotros vamos a ir para Camagüey, pero van a saber lo que es bueno. No, de aquí no nos vamos a ir, porque si esta tierra no es de ellos. De aquí no nos vamos a ir, porque tenemos que irnos de aquí. Esto es Cuba. Voy a dejar la directa prendida, no voy a hacer que ellos vengan. Apagala, que puedo encender, que puedo encender, para que vean lo que hacen, para que vean a la gente lo que ellos hacen. Voy a quitar la directa, si nos vienen a buscar la enciendo, pon un José, cierra bien la puerta esa. No, no voy a cerrar nada, deja lo que pasen para acá adentro. Ya más tranquilo está uno. Madre, sin nada. Adiós.